como estan androides estamos aqui con un nuevo video el video de este dia es de slinterio como han visto quiero mostrarles lo nuevo que tiene slinterio por lo que ha salido unas actualizaciones muy muy geniales y la verdad es que las queria compartir con ustedes y bueno empecemos lo primero que vemos en la interfaz de slinterio es que antes no tenía esta botonera de acá abajo esto solo han implementado esto es nuevo por lo que algunos creo que verán donde dice wifi en este de acá que dice wifi en la parte de abajo de las culebritas y acá abajito de este dice for gameplay creo faster gameplay dice que bueno lo que entra haciendo este el de arriba es online que puedes jugar con otras personas y el de abajo vendré haciendo como que jugarías tú solo pero contra la gpu osea contra la maquina y han implementado tambien aunque esto es viejo pero lo han implementado tambien en android que estos skins tambien remover anuncios que en el caso a mi no me salen anuncios cuando tengo wifi y nunca me han salido que yo no se porque implementan eso pero a mi nunca me ha salido acá en las opciones han agregado algo nuevo que ya han agregado tres modos este ya es nueve este ya es viejo este es el viejo este es el nuevo que todo de aquí es el dedo es el te lo llevará y eso es lo nuevo que implementa esto que más tendrá decir yo también también que también cuando tú lo juegas en el modo gameplay no tienes que no les dijeras que por eso me calla ahora por lo que como les dijeras no puedes jugar sin internet y juega de una manera súper súper rápida no necesitas wifi para jugar y bueno empecemos yo no tengo wifi y como han visto mi wifi es muy mal y obviamente en el online separaría se sale como lag entonces lo usar con el modo por gameplay y es súper rápido no necesito internet y creo que yo me equivocado con la parte de ahora de que va a matar va a matar voy a matar me quiero matar me quiero matar me quiero matar me equivocaron apartaron dicho que que esto eso es una flechita que obviamente donde motu más en la flechita de la culebra sea por allá éste sí está donde el dedo tomo es el dedo y se va a la culebra pones tu dedo eso sí ya son justic que hace este justic es como un justic si puesto mueves el justic y la culebra se mueve como estilo play lo usaré que es nuevo y no lo usado la mazara acá en play play gameplay y bueno muera no tiene la que es súper rápido y bueno haré como un mini gameplay y bueno tratar de llegar por lo menos al top o si está hermoso y bueno gente eso lo que les voy a mostrar este nueva actualización que ha salido que como ahora no tiene lag y otra cosa que han implementado es como en este lado de aquí en este si en ese ha implementado hacia algo para el turbo por lo que era muy molesto antes es presionar dos veces doble tap en la pantalla para que hiciera el turbo y cuando hacía doble tap se te movía la culebra y no era algo muy ergonómico entonces como que lo ha mejorado y también por los hurtos puedes cambiar la barra esto porque en otro lado eso porque en el otro lo que obviamente yo soy derecho y la cambia o no sé es que sea izquierdo es que como uno ya obviamente se enseña a manejarlo como un play entonces yo estoy obviamente enseñado a manejarlo así entonces por eso lo dejo así pero yo hoy derecho esto es único nuevo que ha implementado así nuevo que la verdad es bastante lo creo que no puede mejorar más en el modo wifi en el modo online ya no tiene tanto lag hay como nuevos servidores la verdad es que sí por lo que ya no hay mucho lag ya tú puedes jugar digamos a 3d wifi y no te da lag sino que obviamente yo no juego así por lo que se me puede atraer el vídeo y estoy grabando y sin embargo tiene lag cuando estoy jugando en el modo gameplay que no necesita wifi eso es raro pero bueno a tener unas culebritas y despedir el vídeo o mierda te mataré de pequeñita te mataré y eres que hija de puta ha matado bueno jugar una vez más y y quiero llegar al top como verán acá acá te sale que también es algo nuevo que han implementado con ese jubes eso es donde ha llegado yo he llegado a bueno la verdad que no soy muy bueno con las matemáticas y no les voy a hacer un número porque es muy difícil pero no vamos otra vez creo que yo ya llegué al top pero no lo grabé así que 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 nadie me vio y estoy triste por eso pero bueno bueno no importa otra vez qué mierda qué mierda es que cojones hice de nuevo de nuevo de nuevo ay ahorita ay mierda shit 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 oh mierda yo que es que shit 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 yo voy por esta tricolor voy por esta tricolor mierda voy por pejetita voy por la moradita voy por pejetita oh que te mueras amigo de mierda ya vamos a matar a esta azulita que se me ve ay mierda que me gustó bastante ay lo maté si bueno intentaré llegar al top por lo que quiero que mi nombre sea conocido mundialmente entonces solo o sea solo por la máquina por lo que yo llego yo puedo llegar al primer top pero nadie me ve solo la gpu la máquina me puede ver que eso es algo algo malo para mí pero bueno no importa lo importante es que ustedes me vean llegar al primer lugar porque esto no es nada fácil mierda bueno gente espero que les haya gustado el video si es así dale like comenta que me gusta que comenten y bueno te dejo mi twitter en la descripción mi twitter si como vistes como vistes tengo twitter lo cree hace como un mes creo si si un mes bueno quiero que me sigas en mi twitter y te suscribas a mi canal si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subo video miércoles y sábado y bueno esto está estoy practicando algo estoy haciendo un video que la verdad es de un emulador de xbox que lo que nadie explica entonces como que quiero explicarlo y bueno ese video va para el sábado y un emulador de xbox si como escucharon bien para android y bueno no se despeguen de mi canal por favor suscríbanse y denle like y nos vemos el sábado y hasta la próxima chaitos 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 chaitos